Saludos amigos, con respeto a la celebración de las primarias abiertas para el partido de la liberación dominicana, cerradas para el partido revolucionario moderno de este domingo, la conferencia del episcopado dominicano ha emitido una carta pastoral donde pide la sensatez y la prudencia a los actores políticos que están interviniendo directamente en el proceso, además de las organizaciones políticas involucradas a la ciudadanía en sentido general y también pues porque no a cada uno de las personas que tienen la responsabilidad de organizar este evento, entiéndase la Junta Central Electoral. La prudencia y la sensatez y la garantía del voto, un voto que dicen los obispos dominicanos que debe ser producto de un derecho que le otorga la Constitución de la República en su artículo 22 a cada ciudadano con la mayoría de edad y hábil para votar. También es un deber de cada ciudadano ejercer el sufragio si quiere, por supuesto, en este caso porque se tratan de primarias abiertas y primarias cerradas, pero también es una obligación de quienes participan en el proceso de que el voto no sea producto del soborno, no sea producto de la coacción, no sea producto de un mecanismo de fuerza mayor que no sea la voluntad del individuo que quiere ejercer un derecho que está consagrado en la Constitución de la República. Es por ello que un llamado de tanto peso y de tanta sensatez que hace la Iglesia Católica a su más alto nivel debe ser motivo para que ya en estos momentos y cuando este viernes han concluido las actividades de masas de los políticos y el sábado entra la parte de reflexión y los operativos de logísticas y el domingo el proceso de votación, que se tenga la suficiente prudencia, la suficiente madurez y que se deje a la gente votar libre y espontáneamente y que no sea, insisto, como dicen los obispos, producto de ninguna presión externa. De la participación cívica de los ciudadanos, de la responsabilidad con las leyes de los partidos políticos, régimen electoral, la Constitución de la República y todos los reglamentos de este proceso con la responsabilidad de la Junta Central Electoral y con el comportamiento civilizado, insisto, de los de la población, como siempre lo ha hecho, podríamos tener entonces la noche del domingo ya los ganadores que se disputarán la presidencia de la República y el lunes que el país retorne totalmente a la normalidad, sin sobresalto, sin quejas, sin denuncias, sin dejar de reconocer porque han entendido que le han hecho una trampa o que le han hecho una coca, como dicen los muchachos, cuando se dedican a jugar algún pasatiempo. Responsabilidad, respeto a la ley, civismo, prudencia y moderación, no coacción, no soborno. Es el norte que debe tener la ciudadanía, las autoridades, los partidos y también el gobierno que es el responsable de que todo esto se lleve en paz. Gracias, hasta el próximo comentario.